Fueron los canes de la policía que detectaron el cargamento ilícito. En ese momento los agentes abrieron el contenedor y encontraron 47 bultos sospechosos. Estaban ocultos entre la madera que iba a embarcarse para ser enviada a Europa. Empezaron a contar cada bloque de droga y descubrieron que los narcos habían colocado en total 1.506 paquetes. Eso equivale a una tonelada y media de cocaína. Así lo dio a conocer el jefe nacional antinarcóticos. Se encontraron 47 bultos de yute que una vez contabilizados dieron algo así como 1.570 paquetes pesados dieron un peso total de una tonelada de 500 kilogramos. El contenedor con el cargamento de cocaína iba a salir desde uno de los puertos marítimos de Guayaquil con destino hacia Bélgica. Y en las próximas horas la policía dará detalles de ese decomiso en el sur de la urbe, una de las zonas que está en disputa por los narcotraficantes. Hace el momento en lo que va de ese año la policía ha decomisado más de 9 toneladas de droga en los puertos marítimos del país.